Una supuesta narcoavioneta aterrizó en Retaluleu, en una aldea llamada La Barrita. Tenemos los detalles. En horas de la noche, el sistema de radares de la Fuerza Aérea Guatemala detectó el ingreso al espacio aéreo guatemalteco de una aeronave. Inmediatamente se dio la activación del plan de trazas, que es a través de las unidades de las fuerzas de tierra. Y fue hasta hoy a las 7 de la mañana aproximadamente que se localizó la aeronave en lo que es el área general de La Barrita, en Retaluleu. Es una aeronave bimotor. Llegaron ahí elementos de fuerzas de tierra que fueron aerotransportados. El acceso por tierra es bastante difícil. Entonces, de momento, lo que reportan estas unidades es que la aeronave ya ha sido asegurada, pero no han, en lo que ellos han hecho de la inspección visual del lugar, no han localizado ningún tipo de ilícito, ni ningún indicio, ni personal que esté alrededor de la aeronave. La aeronave se encuentra en un terreno baldío. No se sabe si es una finca pública, si es una propiedad privada. Eso será el Ministerio Público el que determina. Asimismo, como cualquier otro ilícito que a ellos, cuando lleguen al lugar, pues lo contabilicen y hagan el proceso judicial respectivo. Perfecto, coronel. En este caso también es importante recalcar que esta información aún está en desarrollo, pero en ocasiones anteriores, en lo que va del año, ¿cuántas naves ustedes han encontrado, aeronaves y con ilícitos? Así es. Hasta el momento, incluyendo la de hoy, van 27 aeronaves. 13 de ellas son con motor a propulsión, de los que comúnmente se le llama jet, y con estas serían 14 que son de motor de hélice. En total, lo que se ha contabilizado a través de este tipo de operaciones son más de 7 mil paquetes, 7 mil 400 paquetes con ilícitos ya contabilizados por el Ministerio Público. Eso equivale, ya cuando usted hace la equivalencia, ya equivale a más de 7 millones de dosis de esa droga que logran extraerse del mercado y que ya no llegan al consumidor final. Esto es una cifra bastante representativa si usted ve lo que esto implica a la larga, este tipo de operaciones. De momento, el equipo que se presentó en el lugar que fue aerotransportado no rebasa los 20 elementos. Sin embargo, otras unidades de fuerza de tierra ya se están movilizando hacia el área. Y otras unidades, otro cordón adicional de unidades, está realizando ya lo que son operaciones de rastreo en lo que podrían ser las posibles rutas. Hay que recalcar en esto que la localización de la avioneta fue a las 7 de la mañana. Durante el plan de trazas que duró toda la noche, a las 5 de la mañana aproximadamente, se localizó otra posible pista y se encontraron indicios de que posiblemente la estaban preparando. No se puede confirmar que tenga relación con la misma aeronave. Sin embargo, está a dos horas de distancia el punto inicial, que fue a las 5 de la mañana, y el punto final, que fue alrededor de las 7 de la mañana. Entonces, podría tener algún tipo de relación, pero de momento no podemos asegurar.